Si alguna vez preguntas el porqué No sabrá decirte la razón Yo no lo sé Por eso y más perdóname Si alguna vez maldice nuestro amor Comprenderé tu corazón Tu no mentirás Por eso y más perdóname Ni una sola palabra No más besos al alma Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra No más besos al alma Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso y más perdóname Si alguna vez te hirí de sombrer Creíste poco a poco en mí Si alguna vez te hirí de sombrer Si alguna vez te hirí de sombrer Si alguna vez te hirí de sombrer No más besos al alma Ni una sola caricia habrá Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra No más besos al alma Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Siento volerte loca Darte el reno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volerte loca Darte el reno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Ni una sola palabra No más besos al alma Ni una sola caricia habrá Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra No más besos al alma Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Perdóname 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 ¡Gracias! 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 Hace el grito que me guíe En la tierra de la mar Y la mar y agua murió Porque el agua de ti me volví Tú eres la reina de la mar No me tires más, no me tires más Vecito, no me sea meticuloso No me sé suerte al oído Que tú me quieres mentiroso Tengo que eres un embutero Y tus besitos son falsos Quiero llorarte con mi cuerpo Mira que eres tan brilloso No me tires más, no me tires más Vecito, no me sea meticuloso No me susurre al oído Que me quieres mentiración Tú eres un embutero Y tú eres un embutero Y tú eres un embutero Y tú eres un embutero No me tires más, todo lo que me convence Voces tan brilloso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!